Un hecho muy lamentable, el que les voy a contar En un pueblito lejano, a un hombre yo vi llorar Al quedar solo en la vida, perdió a su querida que lo supo amar Para mantener a su hijo, que los dos habían procreado Tenía que dejar su perro, pa' que estuviera al cuidado Pues de todos es sabido, que un perro es amigo y nunca traicionado Un día salió muy temprano, para pronto regresar No pensaba que en la vuelta, la tragedia iba a encontrar El niño no se encontraba, y el perro sangraba abajo del portal Aquel hombre confundido, con sentimiento y dolor Con el machete en la mano, al caporal último Al tiempo que se oye un grito, papá no lo mate si a mí me salvó El perro antes de morirse, impotente ante aquel cuadro Como no podía hablar, al hombre quedó mirando Y arrastrando a como pudo, llegó hasta donde el lobo ya estaba inspirando Y otra vez en esta vida, ha quedado comprobado Que un perro es un buen amigo, y jamás ha traicionado No actúes nunca con furia, sin saber lo que ha pasado